Hola mis chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro video. Hoy nos van a acompañar a quitar nuestro arbolito de Navidad. Por fin llegó el día. Bueno, no tan por fin, ¿no? Sino que llegó el día de quitar nuestro arbolito, nuestra decoración se va en la alegría de nuestra casa. Bueno, este... Me fui para... ¿Quieres decir algo? Bueno, ¿a mí me quieres decir algo? ¿Qué quieres decir? Chicas, vamos a quitar el arbolito porque ya se terminó de Navidad. Porque Santa ya me trajo mi Nintendo Switch. Bueno, es la primera vez, sí, ¿no? Totalmente que voy a quitar un arbolito de Navidad. Entonces, este, nuestro arbolito. Me fui para Walmart y me compré esto. Esto es grande. Sirve para muchas cosas, ¿no? Pero para... Le voy a dar... Le voy a dar... Este, está... De hecho está en 130, pero lo conseguí en 100 pesos. Entonces, este, esto... Bueno, lo compré para... Para guardar todo lo que es las esferas, para que no se maltrate porque si no, pues yo digo que si se van a maltratar, se van a quitar las... Las... ¿Qué? Se van a los bellitos. Entonces, pues nos van a acompañar a quitar nuestro arbolito de Navidad y cómo cuidarlas. Entonces, les recomiendo que vayan con uno de estos para que puedan guardar sus cositas. Entonces, los van a acompañar. Venga. Venga. Y... Esto... Es un... Es un tubo, ¿no? Ya no tiene... Creo que es de pita film. Y... Se me ocurrió poner el... Ah... En este... Las lucecitas. Para que no se maltrate y tampoco se vayan a fundir o algo así. Entonces, aquí la voy a enrollar. Ya van yendo. Y, pues... Aquí, pues voy a regresar... Aquí es donde vino la estrella y pues aquí la voy a regresar. Yo siento que aquí yo creo que sí se va a conservar nuestra estrella. La voy a regresar en su casa. Y sería todo. Entonces... Este es... Vamos a empezar. Oigan, otra cosa. Que... Aquí... Bueno, este es de Nescafe. Aquí voy a guardar lo que es el... Ah... Los ganchitos. Aquí. Los ganchitos. Para que, pues... No se nos pierda. Y aquí. O sea, voy a reciclar. O sea, que sí sirven estos. Aquí voy a guardar. Y... Correcto. Pero del café se me trata del... El manito. Entonces yo voy a volver. y pues así ya no se maltrata así creo que es mucho mejor porque yo soy la que puse la estrella y yo soy la compañera oh si, esa es la botita miren como terminó lo piste rápido yo creo que sería muy buena bueno si está chiquito si pueden conseguir un tubo más chiquito más pequeño pero bueno es lo que tenía en la mano entonces ponéselo tuve que hacer yo pienso usar la misma caja donde vino el arbolito espero que si entre y si lo logro acomodar pues aquí ya la voy a dejar la voy a volver a guardar y si no pues ahora veo que hago así que si tu arbolito es nuevo pues así hubiese ojalá hayas guardado a la caja así pues lo intentas y se puede volver a guardar ahí y si no pues ya sería otra opción en una caja o algo así es para que no se maltrate porque si no luego pues sí dependiendo de donde lo guardes pues si le enciman algo o algo así pues quieras o no se van rompiendo o doblando los alambres bueno creo que aquí no son alambritos estos son alambres y las voy a lavar y ya luego las guardo eso sí las voy a guardar en una bolsa o igual en una cajita yo creo que sí tengo una cajita y ahí las voy a guardar todas pero pues sí las tengo que lavar tanto esta y todas las tapas esa sí es de plano bueno chicos pues ha sido todo por este video la verdad ustedes vean como acomodarlos yo les recomiendo bueno yo les recomiendo esa caja la verdad súper súper buena o sea porque es muy grande o sea y si tú tienes mucho más decoración pues te cabe súper 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 bien entonces muy bueno bueno igual puede ser hasta de cartón no es una caja así de cartón igual o sea súper bien aquí el chiste es cuidar todo para que no se maltrate no se le quite los brillos o sea y se cuide y por si lo pones en tu bodeguita o donde lo vayas a guardar pues no se le pongan cosas encima y se llega a romper o hay que cosa que le vaya a pasar así es como ya quedó bueno aquí pues el arbolito bien acomodado quedó y ya le puse lo que es la cinta canela y pues súper bien ¿no? y este y así es mira de hecho vean lo grande que es y pues como yo no tengo mucha decoración porque es mi primer año entonces pues todavía ¿no? pero mira de hecho este es súper padre ¿no? porque vean no se maltrata ya puse todo esto la estrellita igual vean ya ves que lo puse en la caja igual está súper bien no se maltrata y ya las estrellitas así las puse bueno así la acomodé y mira todavía quedó suficiente espacio para poder guardar más cosas o sea está súper bien vale mucho mucho la pena y aparte ya cuando le pongas la la tapa así y ya la vas a guardar y o sea realmente si se le pone algo encima otras cajas o algo pues se va a conservar y no le va a pasar nada ya se fue se acabó ahora sí se ve como triste mi casa o sea quedó como triste pero bueno ya y luego ya veré que hacer para que ya se reviva otra vez bueno entonces esa fue mi idea chicos ojalá les guste el video este gracias por el apoyo y regalanos un like muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo video y bendiciones nos vemos bye bye